¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy junto a Valdés vamos a estar haciendo un video de recetas con distintos tipos de azúcar. Como les he comentado en anteriores videos, mi familia y yo consumimos distintos tipos de azúcar y he aprendido a hacer un montón de recetas con distintas azúcares, así que vamos a comenzar. El primer tipo de azúcar y la primera receta que vamos a estar probando en este video es la azúcar blanco. Ya sé que suena un poco extraño, yo toda mi vida leí azúcar blanco, pero el término correcto es azúcar blanco, no blanca. Y yo tengo realmente un problema, yo les mostré en mi video de compras que yo utilizo estos tuppercitos que son enroscables para colocar el azúcar porque si no las hormigas en esta casa... La otra vez saqué unas hormigas de la sal, o sea, explíquenme ustedes. Pero he estado utilizando un nuevo, digamos, que formato que me ha gustado muchísimo y siento que es mucho más práctico. Que son los stick packs. Son súper fáciles porque realmente el azúcar uno lo utiliza en una receta muy pequeña, una bebida, un jugo... Y esto me permite tener la cantidad un poco más controlada y no que se me llene de un montonón de hormigas. Que en serio, hasta en la sal encuentro las hormigas. Pero bueno, la primera receta que vamos a estar haciendo en esta ocasión va a ser un mocachino. A mí me encanta el mocachino, no soy muy fan del café, pero sí, del mocachino está súper, súper fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar es leche tibia y esta tiene 150 mililitros. Vamos a utilizar la cantidad de café que nosotros quisiéramos tener. A mí no me gusta muy cargado, así que le voy a echar nada más una cucharadita. Y en cambio me gusta mucho el chocolate y vamos a utilizar dos cucharadas de chocolate. Y porque a mí no me gusta tampoco tan dulce, vamos a utilizar una y media de azúcar. En serio, esta receta es súper intuitiva y es súper sencilla. Solo vamos a ponerle la cucharadita, dos cucharaditas de chocolate. Un poquito de azúcar. Yo no me quiero pasar de azúcar, así que voy a primero batirlo y probarlo. Y si necesito un poquito más de azúcar, le coloco media de este. Uy, no. Hace falta un toquecito más de azúcar, así que yo le voy a poner medio stick pack. Pero creo que así va a quedar súper bien. Me encanta. El mochachino es súper rico, pueden tomarlo frío, le echan unos cubitos de hielo y queda delicioso. Y también lo pueden tomar calentito. Depende de qué les guste más. A mí me gusta el café tibio. Ni muy caliente, que me queme la lengua, ni tampoco frío. Y yo no sé si ustedes de chiquitos hacían esto, pero cuando yo veía de estos stick pack, siempre los abrí y me los comía así. Ahora vamos a la siguiente receta. Para esta segunda receta vamos a estar haciendo un desayuno que me hacía mi abuela, que me encanta y hasta el día de hoy las hago cuando amanezco con frío. Es súper rica de hacer y súper fácil. Así que para los ingredientes vamos a necesitar 3 cucharadas y media de azúcar morena, 4 cucharadas de avena en hojuelas, una taza de leche, media cucharadita de canela y cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora nos movemos a la cocina. En una olla a fuego lento añadimos todos los ingredientes y mezclamos muy bien. Tenemos que mezclar muy bien hasta que empiece a hervir. Luego vamos a dejar que hierva más o menos por un minuto y listo. No te recomiendo hacer esto en el microondas porque lo que vas a conseguir es que se calienten los ingredientes, pero no que la avena se cocine. Y así queda el delicioso atol de avena. A mí me encanta y a mí me gusta bien espeso. Si a ti no te gusta tan espeso, ponle una cucharadita menos de avena o colócale un poquito más de leche. También si quieres más cantidad, lo único que tienes que hacer es doblar los ingredientes. Yo como un poquito de esto porque ya sé que me llena bastante, así que no voy a hacer mucho por gusto. Así que vamos a probar qué tal quedó. Está demasiado rico. Y la tercera receta me emociona y sé que les va a encantar a ustedes, mi gente que vive en tierra caliente como lo es Guayaquil. Esto es el papelón con limón, una receta súper típica en Venezuela. Sé que en Colombia también le dicen agüita de panela. Coméntenme acá abajo si le tienen algún nombre específico en Ecuador. Pero es una receta súper sencilla y súper deliciosa para matar el calor. Y también funciona muchísimo para darle energía a los atletas, a los que hacen ejercicio, no yo, pero a los que sí hacen. Esta receta de aquí es súper sencilla, solo vamos a necesitar un poquito de agua, preferiblemente que no esté fría, que esté a temperatura ambiente. Ya les voy a explicar por qué. Unos dos limones aproximadamente, también depende de qué tan jugosos estén. Y panela. Yo más o menos le coloco unos dos o tres cucharadas de panela porque no es muy dulce. Así que lo primero que vamos a hacer es exprimir nuestros limoncitos. Una vez tengamos ya nuestros limones en el agüita, vamos a endulzar la cuestión. Y yo les estoy recomendando que no utilicen el agua helada, sino que esté a temperatura ambiente porque así va a ser mucho más fácil, digamos que, mezclar todo. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Mmm, quedó perfecto. Igual no se preocupen si no se integra demasiado bien la panela porque ella siempre queda como con grumitos abajo, es como muy normal. Y le ponemos todos los hielitos que queramos. Y así de sencillo tenemos una bebida súper refrescante y energizante. En serio, la limonada con panela sabe totalmente distinto a que si le pones azúcar blanco o si le pones azúcar morena. En serio. Es un toquecito así como a jugo de caña, que también el jugo de caña es delicioso. Y quita la sed, como no tienen idea, en serio, es súper rico el papelón con limón. Bueno, en este caso sería como panela con limón, agüita de panela, no sé. Coméntenme acá abajo cómo le dicen ustedes. Yo le digo papelón con limón. Ahora vamos a la siguiente receta. En nuestra cuarta receta vamos a estar haciendo un mojito sin alcohol. En mi casa somos cero alcohol ambos, mi novio y yo. Y el único alcohol que entra, aparte el de las heridas, es la cerveza para el seco y el vinito para la pasta. Así que esta receta igual funciona si ustedes le quieren poner un poquito de ron blanco, se lo añaden y listo, pero en este caso va a ser sana, sana, sana odia. Para esta receta vamos a necesitar hojitas de hierbabuena, limón, stevia, hielo y agua. Ah, también vamos a necesitar un macerador para macacar las hojitas de hierbabuena con el stevia. Yo te recomiendo que tengas uno limpio solo para estas cosas. No la mezcles con el macerador del ajo porque si no el mojito te va a saber ajo, te lo digo por experiencia. Pero bueno, si no tienes lo que son las, el macerador, puedes utilizar como cualquier pala. Lo ideal es machacar algo con que tengas para machacar la hojita con la estrevia. Yo voy a estar utilizando dos stick packs de stevia. Tienen que tener mucho cuidado con la stevia porque la stevia es realmente muy, muy, muy endulzante. O sea, con un poquito endulza muchísimo más que con el azúcar blanco o con cualquier otro tipo de azúcar. Luego de que ya hemos machacado un poquito la stevia con la hierbabuena, vamos a exprimir los limoncitos. Y ahora echamos lo que hicimos en el macerador. Mezclamos un poquito. Y le agregamos los hielitos. Está demasiado rico. Ok, vamos a hacer ahorita la prueba haciendo el mismo mojito pero con azúcar blanco. Así que vamos a poner la hierbabuena otra vez. Dos stick packs de azúcar. En serio este paso es muy importante porque si no machacas la hojita de hierbabuena como que no bota el sabor. Me gusta más con stevia. No, como este es tan rico. Siguiente receta. En nuestra quinta receta les voy a estar mostrando mi lunch favorito que es un smoothie de mango con plátano, banana, guineo, cambur, no sé. Esta fruta en serio es la fruta de los mil, mil, mil nombres y es súper fácil de hacer y es deliciosa. Por esta receta de aquí vamos a necesitar hielo, yogurt, mango, guineo y vamos a necesitar en este caso dos sobrecitos de stevia azúcar blanco. Esto es una combinación de stevia con azúcar blanco y lo bueno es que endulza con menos. Y esto va a depender también de qué tan maduro esté tu guineo porque entre más maduro más dulce es y si utilizas yogurt con azúcar o sin azúcar. En este caso siempre utilizamos cosas sin azúcar y lo endulzamos a nuestro gusto. Así que yo voy a necesitar dos sobrecitos nada más. Esto es súper sencillo, es técnicamente poner todo en la licuadora y licuarlo y listo. Así que vamos a poner el mango y el guineo. Utilicé medio mango y un guineo entero. También esto es como al ojo por ciento y esto es como para una porción. Ya pues si ustedes quieren más le agregan sobre todo más mango. Vamos a ponerle el yogurcito. Le añadimos el stick pack de azúcar y vamos a licuar primero sin el hielo para que todo se mezcle muy bien y luego agregamos el hielo. También podemos añadir las frutas congeladas así no necesitamos hielo y va a quedar esa textura como de granizado. Pero es cuestión de tener como que apartada unas porciones en el congelador. Delicioso. Ahora vamos a la siguiente receta. Y para nuestra última receta voy a estarles compartiendo nuevamente. Y digo nuevamente porque he hecho varios videos sobre este tipo de postres que son mom cakes. Son postres hechos en el microondas, tortitas, súper, súper buenas. Los que me siguen por Instagram saben que de vez en cuando me hago una son rápidas de hacer. Así que les voy a mostrar rápidamente cómo se hace. Para esta receta vamos a necesitar 3 cucharadas de cacao en polvo, 4 cucharadas de harina común, 1 huevo, 3 cucharadas de aceite vegetal, 1 media cucharadita de polvo para hornear y 3 stick packs de este de azúcar morena aparte de 4 cucharadas de leche. Lo primero que vamos a hacer es partir nuestro huevo y mezclarlo con el aceite. Batimos muy bien. Ahora vamos a agregar la leche, el cacao en polvo y mezclamos bien. Añadimos el azúcar. Y vamos mezclando la harina poco a poco. Luego de que tengamos esta consistencia ya lo podemos poner en el microondas. Y vamos a dejar nuestra mezcla a máxima potencia por 3 minutos en el microondas. Y así queda nuestra mom cake o torta en el microondas. No te preocupes si ya te sobresale un poquito, es totalmente normal. Espérale a que se enfríe un poquito y ahora sí. A devorar. Y he llegado a la parte de los saluditos. Si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo me tienen que dejar un comentario acá diciéndome cuál creen que es el azúcar que yo consumo y cuál creen que es el azúcar que consume mi novio. Los que acierten les voy a estar dando saluditos para el próximo video. Así que, comenten, comenten. Y bueno chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil dándole a un botón sota que dice suscribirse. Y dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y también antes de irte te puedes dejar acá un comentario. ¿Cuál es el azúcar que utilizas? Y dame tu receta favorita. Yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!